La consulta anticorrupción ha logrado unir a más de 4.3 millones de colombianos con sus firmas. Este es el tarjetón donde nosotros los ciudadanos podemos votar por cada una de las 7 preguntas que hacen parte de la consulta anticorrupción. Tienen que marcarlos uno por uno. Podrán votar sí o no para bajar el sueldo a los congresistas, limitar los periodos en corporaciones públicas, exigir contrataciones públicas transparentes con pliegos tipo y obligar a pagar cárcel a los condenados por corrupción. Entre otros mandatos. Este 26 de agosto participa y vota la consulta anticorrupción.